The Planet of the Apes, el planeta de los simios, es una película que ha trascendido generaciones al ser de 1968 pero siguiendo siendo relevante incluso hasta el día de hoy, película que no solamente revolucionó el género de la ciencia ficción, sino que también revolucionó el cine, dándonos momentos épicos como este. ¿Pero cómo inició la historia de esta película? ¿Qué trasfondo hubo detrás de ella? Averigüémoslo. Todo comenzó con la novela La Planète de Sange de Pierre Boulle, un autor francés que tuvo la idea al estar en un zoológico, viendo cómo los simios tenían expresiones hasta cierto punto humanas. Pierre Boulle se había recibido como ingeniero pero se aburrió del trabajo y decidió trabajar en una fábrica inglesa en Malasia. La segunda guerra mundial estalló y Boulle se unió al ejército francés. Más adelante cuando los nazis invadieron Francia, Boulle se unió a la resistencia pero fue enjuiciado y encarcelado. Fue en la cárcel que empezó a escribir. Basada en sus experiencias por la guerra y la prisión, escribió su novela más famosa, El puente sobre el río Kuai, la cual fue adaptada al cine en 1957 por David Lean, el director de Lawrence Darabia. Poulle seguió escribiendo y se consolidó como un autor reconocido hasta que escribió su segunda novela más importante, La Planète de Sange. Ambientada en el 2500, el astronauta francés Ulysse viaja con otros colegas fuera de la Tierra buscando una mejor civilización que la humanidad. Llegan a un planeta igual de avanzado tecnológicamente que la Tierra, pero donde los humanos son animales primitivos y están gobernados por los simios. Uno de sus colegas es asesinado por deporte en una casa. Él y otro colega son capturados y llevados a un zoológico. Y Ulysse se va adaptando con serenidad a su nuevo estilo de vida en una jaula hasta que ve que su colega se ha convertido en un animal. Luego se hace amigo de una científica chimpancé y descubren que en el pasado hubo una civilización humana que gobernaba, pero por pelearse entre ellos y dejarse llevar por la tiranía se exterminaron unos a los otros y fueron reemplazados por simios que empezaron a imitarlos hasta que después de civilizaciones terminaron gobernando. Boo puso uno de sus más profundos miedos, la decadencia humana. La novela fue un éxito, catapultó su carrera como autor, pero él nunca vio potencial cinematográfico a esta historia. Hubo varios que sí. Los primeros, los hermanos King. Los hermanos responsables de Gorbo. Se imaginan que así hubiera sido Planeta de los Simios, pero hubo entonces un productor que se lo tomó en serio, que quiso hacer una gran película con esta historia francesa. Su nombre, Arthur P. Jacobs. Él empezó como publicista de estrellas, entre ellas Marilyn Monroe, pero quiso empezar a producir sus propias películas. Tuvo suerte con el musical Dr. Doolittle que produjo para la 20th Century Fox, la cual fue un éxito taquillero. Originalmente Jacobs llevó el proyecto a la Warner Brothers y contrató a Rod Serling para adaptar el guion. Rod Serling fue el creador de The Twilight Zone, serie de ciencia ficción y horror con la cual Serling pudo abordar temas como el racismo, el miedo a una guerra nuclear, segregación, represión política y policial y otros tantos temas que no pudo expresar de otra manera debido a la censura televisiva. Llegó a decir que un marciano podía decir todo lo que ni un republicano ni un demócrata se atrevían a mencionar. Serling adaptó la historia francesa a una historia americana, cambiando de astronautas franceses a estadounidenses. Y Ulysse ahora sería Taylor. La civilización simia seguiría igual de avanzada tecnológicamente. Incluso Serling propuso que en vez de peatones, los simios se columpiaran. Pero realmente la contribución de Serling fue el final. El final que marcaría la diferencia y sería el espíritu de planeta de los simios. Taylor encuentra en unas ruinas viejas la estatua de la libertad. El planeta de los simios es la tierra después de un holocausto nuclear. El pesimismo de que finalmente la humanidad destruyó el planeta. El proyecto se atrasó. Jacobs tuvo que retirar el proyecto de la Warner y Serling se fue a hacer otros proyectos. Jacobs encontró a un viejo amigo, Dick Sannock, actual ejecutivo de la 20th Century Fox e hijo de Daryl Sannock, quien fue ejecutivo en los años 40 y llevó el estudio a la gloria. Se fue en 1956 y regresó llevando a su hijo a cargo. La 20th Century Fox estaba pasando por crisis económicas debido a películas como Cleopatra, que con un presupuesto elevadísimo llevó al estudio a vender muchas de sus propiedades y casi ir a bancarrota. Sannock le dijo que él mismo le ayudaría sin tener que pedir permiso a los directivos, si podía hacerla con solo 5 millones de dólares. Por lo que Jacobs se dispuso a trabajar a una prueba. Esta serviría para traer el proyecto, pero también para probar el maquillaje de los simios, el cual tenía que verse muy realista. La prueba fue filmada con Edward G. Robinson como el Dr. Sayos, Charlton Heston como el protagonista, James Brolin como Cornelius, y Linda Harrison, la esposa de Dick Sannock, y quien al final quedará interpretando a Nova, quedó como Cira. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Nos hemos encontrado el país! ¡Mamá! ¡Mamá! Y nos podemos ver si no se uniza al final. La prueba fue un éxito y la película finalmente tuvo luz verde con un presupuesto de 5 millones de dólares Debido a que era un presupuesto menor se tuvo que cambiar el escenario totalmente De ser un planeta futurista avanzado a ser un planeta primitivo Y esa idea la tuvo el siguiente guionista, Michael Wilson Un guionista importante que entre muchos proyectos irónicamente participó en el guión del puente sobre el río Kuai La película de la novela de Pierre Poul Y es que hay que entender la situación política de Estados Unidos Que de por si sus políticos siempre fueron los más locos De 1947 a 1957 hubo un senador llamado Joseph McCarthy Un tirano loco que lo que más quería era luchar contra el comunismo Y para que llamar la atención y que la gente realmente se lo tomara en serio Decidió irse contra estrellas de Hollywood Contra actores, directores, contra famosos Para así llamar la atención de la gente y la gente se lo tomara en serio Y Michael Wilson fue uno de los tantos que se negó a responder si estaba a favor o en contra del comunismo Y lo pusieron en lo que se llamó la lista negra Gente que fue tanchada de antipatriota y peligrosa para Estados Unidos Por lo que Michael Wilson solamente pudo trabajar sin crédito O sea, le pagaban para que hicieran los guiones Pero por lo mismo, por el miedo de que los fueran a perseguir el gobierno No le daban el crédito Tan solo en la película del puente sobre el río Kuai Originalmente el crédito del guión se lo dieron al propio Pierre Poul Y así por muchos años Michael Wilson trabajó sin que se le diera el crédito que merecía por el guión que había hecho Hasta que finalmente McCarthy murió y ya pudo volver a trabajar Y él al principio se mostró resentido Porque era una novela de Pierre Poul Pero finalmente aceptó y le dio sus ideales a esta nueva adaptación Fue justamente Michael Wilson quien puso esta aldea primitiva Dándole realismo a la idea de que era un planeta ajeno a la Tierra Y más impacto a la revelación final Aparte de que puso sus propios ideales Como su falta de empatía y fe por la humanidad El cual podemos ver justamente en el personaje de Taylor Y aparte tenemos toda la represión que sufrió por parte del gobierno estadounidense Lo vemos tal cual en el juicio de Taylor Como los simios lo humillan, lo degradan y lo obligan a callarse Tal como sucedió en el juicio de Michael Wilson Finalmente la película se hizo con un elenco de lujo Charlton Heston como estrella le daría impacto Y llamaría la atención de la gente debido a su trayectoria legendaria Con películas como Ben Hur y Los Diez Mandamientos Linda Harrison quedaría como su enamorada Nova Siendo esta su primera película Interpretando a Sira Kim Hunter Kim Hunter se dio a conocer por interpretar a Stella Dubois En la obra Un tranvía llamado The Sill De Tennessee Williams Por dos años compartió escena con Marlon Brando Y más adelante ambos hicieron la película Dirigida por Eliah Kassan Y compartiendo escena con Vivian Lee La protagonista de Lo que el viento se llevó Kim Hunter también fue víctima de la lista negra de McCarthy Debido a que había firmado junto con muchos Una carta a favor de la paz Por lo que el gobierno estadounidense La tachó de antipatriota y peligrosa Por todos esos años en los que no pudo hacer cine ni televisión Se refugió en el teatro Y esta película fue su regreso al cine Ella fue quien imprimió esa fortaleza Y ese empoderamiento al personaje de Sira Interpretando a su marido Cornelius Roddy McDowell Quien tuvo una carrera infantil muy llamativa Ya que fue elegido por el mismísimo Daryl Sannock Después se refugió en el teatro E igualmente este fue su regreso Y es así como es la historia de Taylor Bueno de corazón Pero con falta de fe a la humanidad Por lo que no duda ningún segundo Abandonar la tierra Solo para encontrarse con un planeta de simios Que conquistan el mundo Y son igual de crueles Aquí vemos una crítica directa al maltrato animal Ya que impacta debido a que lo vemos En los hechos a los seres humanos Se enamora de Nova Y quiere escapar con ella Es perseguido por el malvado Dr. Seiyos Que esconde un gran secreto Y al igual que con los humanos Hay gente buena en los simios Los chimpancés Cornelius y Sira Que se arriesgan para ayudarlo Y es entonces cuando el Dr. Seiyos Finalmente les revela ¿Por qué odia tanto a la humanidad? Y es así como la ciencia ficción Deja de ser un simple género De viajes espaciales O mundos futuristas Y se convierte en un medio Para analizar nuestro mundo O sea Tenemos desde un escritor francés Que vivió la segunda guerra mundial Y puso sus miedos De la decadencia humana Hasta un guionista estadounidense Que quería hablar De lo que se le prohibía hablar Normalmente en la televisión Y otro guionista Que sufrió represión Por parte de su gobierno Y quiso expresarlo Su falta de fearse a la humanidad Y es por eso Que esta película Planeta de los simios Es una obra maestra De la ciencia ficción Nos demuestra Que puedes usarla Para hacernos reflexionar Realmente De qué pasa en el mundo Tan solo Si analizamos Los temas Siguen siendo vigentes Hasta el día de hoy Los humanos Nos seguimos matando Entre nosotros Aunque seamos hermanos O seguimos matando De hambre A los de los países vecinos Y es así Como llega El gran final Oh my God I'm back Simplemente una obra maestra Una joya Que comenzó Un legado Que ha trascendido Y sigue vigente Al día de hoy Un legado Que tan solo fueron Cuatro secuelas Una serie de televisión Una caricatura Una nueva versión En el 2001 Y una nueva trilogía Y por ahí se viene Otra película Pero ya iremos allá Una gran saga Que fue la primera En tener un gran Merchandising De cómics Loncheras Juguetes Y también referencias Por parte De programas De televisión Aquí les dejo Un poco Del legado Del planeta De los simios Dr. Zayas Dr. Zayas The only danger Is if they send us To that terrible Planet of the apes Wait a minute Statue of liberty That was our planet You maniacs You blew it up Damn you Damn you all to hell El único peligro Sería que nos enviaran A ese terrible Planeta De los simios Momento Estatua de la libertad Era nuestro planeta Maniático Estúpido Lo arruinaste Todo Malditos sean Malditos sean Todos Y si no lo han visto Hay que verla La recomiendo Ya que es Una joya Del cine Que hay que ver Y por supuesto Una gran demostración Del poder Y la importancia De la ciencia ficción Por eso me encanta Esta saga Y bueno Hablaremos De las secuelas Hablaremos Gracias por ver el video.